Hola familia, les habla la tía Doña. El día de hoy yo les traigo una actividad súper entretenida. Pero antes de eso, vamos a realizar instrumentos musicales. Esto lo vamos a realizar con material que tenemos en nuestras casas. Con esto podemos realizar un tambor, un sonajero, una pandereta, un tambor de bolas o unas maracas. Ya teniendo listos nuestros instrumentos musicales, vamos a escuchar la canción que yo les voy a dejar al final del video, que se llama Estoy muy orgulloso. Invitaremos a toda la familia a que nos acompañe a realizar esta actividad. Espero que se encuentren bien y nos vemos en otra actividad. Yo estoy muy orgulloso de ser bajito. Yo estoy muy orgullosa de ser negrita. Ser diferente es bueno y divertido. Igual son muy amigos y compartimos. Yo estoy muy orgulloso de hablar tocido. Yo estoy muy orgulloso de ser latino. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Yo estoy muy orgulloso. Yo estoy muy orgulloso de ser gordito. Yo estoy muy orgullosa de ser flaquita. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito negrita. Yo estoy muy orgulloso de ser latino. Yo estoy muy orgulloso de ser budista. Yo estoy muy orgullosa de ser judía. Ser diferente es bueno y divertido. Yo estoy muy orgulloso de ser estudiosa. Yo estoy muy orgullosa de ser deportista. Ser diferente es bueno y divertido. Ser diferente es bueno y divertido. Igual somos muy amigos y compartimos. Bajito negrita. A mí me respetas. Tocido latino. A mí me respetas. Tocido flaquita. A mí me respetas. Judita judía. A mí me respetas. Exigioso deportista. A mí me respetas. Espec litera. Energ Blarm Patilete. No. A mí me respetas. A mí me respetas. Of course. Pedruzон. Maripца. Se湯 spielen Jason. Revenimos Todos. ے de. isz un pero vicios. Siento. 7ler.